Bienvenidos al canal de Guillex y bueno recuerda código Guillex en la tienda de Fortnite. En este vídeo veremos buenas noticias para Travis Scott en Fortnite y si probablemente haya perdido su última oportunidad en salir este año la cual fue este pasado 27 de diciembre en el que se rumoreaba que iba a salir. Pero eso no quiere decir nada lo decían sin motivos y sin pruebas, y hoy aquí os voy a poner las pruebas, literalmente testearon la skin de Travis Scott este mismo mes, The Faults dijo que podría regresar en cualquier momento, y Fortnite News dijo que estaba actualizado, en resumen 3 filtraciones recientes de este mismo mes lo que son muy buenas noticias y seguramente acabes sucediendo con el regreso de Travis Scott siempre siempre y siempre lo digo y lo diré. Travis Scott va a regresar está confirmado ya sea por pruebas de que no está baneado o cancelado ni es exclusivo de miles de vídeos que tengo hablando al respecto, o como ya sea de filtraciones como enseño en este vídeo como las pruebas esto si es confiable lo dicen filtradores no como lo del 27 que a fines de cuenta serran rumores.